Ya los gallinatos se van arrimando, aquí le tenemos ya la carnita, quitemos el plástico, quitemos este plástico, ya le vamos dando la carne, lo vamos retirando para que ellos vayan comiendo, porque ellos también merecen comer, ahí van llegando, ahí van llegando ya a comer, lo que le acabamos de servir, miren, la hermosura de los animales, uno no lo podrá criticar porque les damos comida, pero es que ellos están hambriados y hay que darles comida. Sí, lo voy a decir también yo tú, ahí van comiendo, ahí van comiendo los gallinazos, sí, lo voy a decir también yo tú, miren cómo caen, la hermosura de ver estos gallinazos comiendo, porque están hambriados porque la quebrada está muy crecida, miren, es un espectáculo de los animalitos que también debemos de alimentar, no solamente son los gatos, los perros, los otros animales, sino los gallinazos que nos sirven. Por lo tanto, ahí le trajimos carne y miren cómo van comiendo, obviamente la fuerza de cada uno, ahí unos son más veloces que otros, y ahí los vamos entregando la comida. Si lo voy a decir también yo tú, si lo voy a decir en el Facebook, este viernes, perdón, este martes 7 de mayo, dándole comida a los gallinazos.